Buenas noches, amigas, amigos, pues como siempre desde la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, mi querido y lindo Pénjamo, transmitiendo para todas y todos ustedes. Afuera, en la calle, ya casi dos horas de una intensa e ininterrumpida lluviesita que pues viene, viene a refrescar el día de hoy, que ya es 3, 3 de agosto del año corriente del 2021. Y pues como ya es una costumbre, el delicioso cafecito, aquí está, para los que no lo crean que tiene, sí tiene. Delicioso, delicioso el cafecito, para calentar un poco, pues el organismo, el alma, el corazón. Y desde luego, con su permiso, el consabido cigarrito, hombre. Hoy, amigas y amigos, les quiero pedir permiso a todas y todos ustedes para hablar de un tema que es hasta cierto punto muy particular de su servidor. Y muy particular porque me voy a referir a una persona que en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato estimamos muchísimo. Le guardamos un afecto sin igual y sobre todo, un respeto, un enorme respeto por la calidad de persona que es. Buenas noches, Alfredo Raya. Saludos también para ti. Estoy viendo sus mensajitos, eh. Una disculpa si no alcanzo a contestarlos todos para que no se nos vaya la aislación del tema que hoy nos ocupa. Para todas y todos ustedes, pues, no es un secreto el tiempo que un servidor tiene metido en esto del periodismo. Para ser exactos, empecé a trabajar la cuestión del periodismo por allá en el año de 1978. Desde el 78 hemos estado, pues, dándoles lata, llevándoles por ahí, pues, todo, todo lo que ha aparecido tanto en nuestros medios impresos como en los medios electrónicos ya en los últimos años. Y imagínense ustedes en este titipuchal de tiempo a cuántas personas no hemos conocido, a cuántos personajes no hemos tratado. La enorme mayoría nos merece todo nuestro respeto. Uno que otro, pues, tan solo, tan solo, el desdén y la ignorancia. Bien, al personaje que hoy me voy a referir en esta noche, amigas, amigos, lo conocí hace cosa como de unos seis, cinco o seis años más o menos, y lo conozco en forma personal aquí en la comunidad de Estación de Pénjamo. Ello con motivo de un evento oficial que llevaba a cabo el gobierno del estado de Guanajuato en coordinación con el gobierno municipal de mi querido Pénjamo. Lo vi, lo vi ahí, trabajando como siempre, muy dinámico, como esos, como esas hormiguitas que se mueren pa' allá y pa' acá y así, muy dinámico, muy, muy movido. Buenas noches, Ernesto Sendejas, buenas noches. Nos acercamos a saludarlo, a presentarnos con él y a solicitarle una entrevista. Y vamos así, con el, ¡uy, a lo mejor, a lo mejor nos desdeña y no nos da la entrevista! En cuanto le planteamos la situación, de inmediato, de inmediato, el señor se acomodó un sombrero que traía para cubrirse del sol y dijo a sus órdenes, ¿qué quieren saber? Este señor acababa de tomar posesión como delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región sur-oeste. Y en concreto me refiero al señor licenciado Gabriel Espinosa Minos. Ulises Rodríguez, buenas noches, mi estimado amigo, también usted. Gabriel Espinosa Minos. Desde allí, ¿cómo que hubo? Hubo algo así de... Los enamorados dicen química, ¿eh? Aquí hubo una química de amistad. Pues, a partir de aquel entonces, empezó a nacer y a cultivarse una sincera amistad con el licenciado Gabriel Espinosa Minos. A medida que fue pasando el tiempo, a medida que, como periodistas, nos acercábamos a él, Lucía Ley, buenas noches, buenas noches también, maestra. A medida que nos acercábamos a él y le solicitábamos entrevista o información, pudimos comprobar que en la persona de Gabriel Espinosa Muñoz había... Jesús G. Cano, Felipe, también saludos cordiales. Había algo, algo que hacía mucho, mucho, muy diferente a este señor, a los demás delegados de la Secretaría de Educación Región Suroeste que habíamos tenido la fortuna o el infortunio, ¿eh?, de haber tratado y conocido. Con Gabriel Espinosa Muñoz siempre encontramos abiertas las puertas de la delegación y pudimos comprobar que no nada más suroeste de Guanajuato, sino que todos y cada uno de los periodistas que se acercaban a la delegación tenían también las puertas abiertas. Sigue avanzando el tiempo, seguimos de cerca la trayectoria de Gabriel Espinosa Muñoz y pudimos darnos cuenta de que se trataba de un funcionario fuera de serie, un funcionario que traía como misión muy personal sacar adelante el trabajo que le había sido encomendado. y vaya que lo logró, pues en los casi seis años que dura al frente de la delegación sur-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, logró, logró hacer brillar a esta delegación como jamás nadie lo había hecho. ningún otro delegado realizó el trabajo que Espinosa Muñoz vino a realizar. A las pruebas me remito. Y ahí están todas las publicaciones que diaria, diariamente ustedes, amigas, amigos, podían apreciar en los diferentes medios de comunicación que cubrimos toda la región sur-oeste de Guanajuato. Cayó como bomba entre los que le tenemos afecto al señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, el hecho de que hoy, hoy mismo, él, en una de sus publicaciones personales, anuncia que terminó su ciclo en la delegación sur-oeste. Y efectivamente, entablé comunicación telefónica por ahí con el licenciado al filo del mediodía, como siempre, muy atento, muy amable, me confirmó la noticia. Y coincido con él. Todos, absolutamente todos en esta vida tenemos ciclos. Y los ciclos jamás, pero jamás son para mal, sino para bien. Y en el caso concreto del licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, este ciclo que acaba de concluir en la educación estatal es solamente un ciclo. La personalidad muy propia de Gabriel Espinosa Muñoz le habrá de permitir en nuevos senderos salir adelante, le habrá de permitir en nuevos caminos, seguir con ese éxito que siempre obtiene en todas y cada una de las tareas que ha tenido a bien le sean encomendadas. Y lo hace y lo logra porque es una persona, vuelvo a reiterarlo, con muchos valores. Uno muy especial, sabe ser y hacer amigos. Desde luego no faltan los pelitos en la sopa, estaba viendo por ahí una publicación donde me lo golpetean, pues no es monedita de oro el señor. Yo nomás una cosa les comento a esos que publicaron la nota. a Gabriel Espinosa Muñoz lo podrán acusar de todo lo que ustedes quieran, pero jamás lo podrán acusar de rata, de inepto, de déspota, de prepotente, de falsario. Ninguno, ninguno de esos atributos caracteriza a Gabriel Espinosa. A él lo que lo caracteriza es la responsabilidad, su trabajo que realiza y desde luego, vuelvo a reiterarlo, sabe ser y hacer amigos y amigos sinceros que aquí están nuestras manos siempre extendidas para él. Laurita Santoyo, buenas noches, buenas noches. Y pues sí, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, es un ciclo, es un ciclo nada más en su vida. Está usted muy joven todavía, vienen, vienen muchas cosas buenas para Gabriel Espinosa Muñoz. Y vaya, se lo dice camarillo y más sabe el diablo por viejo que por diablo y déame a mí, hombre, tanto tropezón, tanta caída, tanto sin sabor y aquí estamos imitándole esa gran vibra, ese buen sentido del humor y desde luego esa generosidad amistosa que tiene usted para quienes de una o de otra forma lo hemos tratado. pues, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, son ciclos, son ciclos y todos en esta vida los tenemos. Licenciado Gabriel Espinosa, en grupo periodístico suroeste de Guanajuato, siempre tendrá usted su casa y desde luego en camarillo y asociados corporativo jurídico, pues con más ganas mi jefe de jefes y por aquí lo espero para irnos a echar unas tres marias allá a lonchería el abuelo y echar una buena cotorreada porque a personas como usted siempre, siempre se les sabrá de querer y respetar y pues lo que usted me decía hoy en la mañana vienen buenos tiempos también para la delegación sur oeste ojalá y que quien tome las riendas de esta delegación pues iguale y logre superar su trabajo ojalá ojalá por el bien por el bien de la educación de la cual es usted señor un fiel enamorado amigas amigos que tengan ustedes la mejor de las noches y pues desde sus hogares desde sus dispositivos móviles les pido que me acompañen un fuerte aplauso para el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz que ¡aquí va! ¡Gracias!